Música 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 Terremoto, terremoto No mames, suciate Cuéntale despacio, culero Venga, papá Mírate, pinche patrón Ahora, ¿yo qué? Música Me clonaron, güey No, no, no No, no, no Eso, bravo Bravo No, 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 no Bien, bien, duro, duro Vamos, eh, eh, échale, échale Vamos, Jimmy Bravo Enigma, enigma, enigma Enigma, enigma Seguridad, sácame a estos borrachos de aquí ¡Penigma, enigma! ¡Al derrojo! ¡Penigma, enigma! ¡Penigma, enigma! ¡Penigma, enigma! ¡Está atrás, está atrás! ¡Duro, Jimmy! ¡Síguelo! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡No, no, no! ¡Culero! ¡El Irma! ¡Órale, pinche Goquinero! ¡El Irma! ¡Ey! ¡Esa es cuerda, es pinche Goquinero! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡Cállense caralos cuando gritan! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡El Irma! ¡Le dio un cabezazo! ¡Cuéntale Goki! Sus huesos, cabrón. y no le digan pendejo porque se duerme y no le digan pendejo otra lucha duro, 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 duro agua ya, te van a pegar síguelo Enigma, síguelo le echamos cal duro, duro, duro se te ven las raíces pero prehispánicas, cabrón duro, 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 duro con la artesanía, cabrón duro, duro cuéntale coquineros cuéntale coquineros cuéntale coquineros cuéntale coquineros una perra para el referee y como no hace chiflar chingas a tu madre ¡Acávalo Enigma! 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 Gracias.